Ahí está, que venga, esperá, esperá ¿De qué manera fueron estas dos declaraciones testimoniales y también las indagatorias que se tomaron? Bueno, hemos recibido durante todo el día de hoy varias declaraciones han aportado para la causa, tenemos, como les vengo diciendo una línea investigativa bastante firme estas declaraciones hoy vienen a reforzar lo que el Ministerio Público Fiscal viene sosteniendo y las declaraciones de imputados fueron también arduas, fueron largas llevó realmente toda la tarde y creo que sirven y han aportado también para la investigación así que creemos que próximamente vamos a poder tener mayores resultados positivos ¿Confirmaron que a Cecilia la mataron los tres Sena en la calle Oro? Yo creo que como venimos con la investigación, eso puede ser una respuesta afirmativa todavía estamos en los primeros momentos de la investigación tenemos muchas pruebas que producir, muchas pruebas que se tienen que incorporar todavía a las acciones pero creo que esa es la hipótesis más fuerte ¿Puede haber nuevo rastrillaje? ¿Se le fue la mano? Perdón, no lo escuchaste ¿Hoy puede decir que a la madre de Sena se le fue la mano? Yo creo que sí hubo un altercado en ese domicilio obviamente son hipótesis esto se tiene que confirmar pero viene por ahí la línea ¿Doctor, va a haber nuevos allanamientos en las próximas horas? No es que son cuestiones que no se puede revelar obviamente que a medida que va avanzando la investigación vamos obteniendo indicios que puedan sí, que puedan meritar realizar nuevas acciones ¿Doctor, cuál es la provincia de Córdoba? El equipo forense de Córdoba viene para poder cotejar los restos óseos que habíamos hallado en su momento y descartar que no sean restos humanos, obviamente, ¿no? Doctor... Cuando no hay en la zona, bueno, se... ¿En concreto, cuándo van a tener resultados de los peritajes? Estimo que... ¿No puedo más? El quinto acá La semana que viene va a poder tener los resultados que tanto están esperando ¿Doctor, más imputados han solicitado descarar? Por el momento solamente lo voy a ir en el día de la fecha ¿Va a haber nuevos sospechosos en torno a...? No puedo más, tirarme para atrás ¿Puede haber nuevos sospechosos, nuevas personas implicadas? Todavía nada se descarta que pueda haber otras personas que hayan participado ¿Se descarta entonces que puede ser alguna cuestión, digo, de pareja? Se habla de un móvil económico en esta situación, ¿no? En principio sí, así que esa es la línea investigativa Estamos trabajando realmente... Fiscal, ¿cuál fue la participación de César en ese altercado? Bueno, son cuestiones que tenemos que ir definiendo concretamente Hay muchas cosas que obviamente no las vamos a poder saber Porque pasaron dentro de ese círculo íntimo Dentro del domicilio de la Santa María de Oro Pero creemos que las personas que están detenidas en el día de la fecha Tuvieron todas una participación activa de alguna manera en el desenlace fiscal A verlo Obregón, ¿qué participación tuvo? Patricia Obregón Muchas gracias Gracias doctor, muy amable Gracias fiscal Gracias doctor Bueno Bueno, escuchábamos ahí entonces al fiscal Jorge Cáceres Olivera Lo escuchábamos afuera de la Fiscalía de Resistencia Vamos a tratar de sacarle un par de fotos más Lo tengo bien definido porque yo solo vi por sus medios Es un móvil económico Marcelo estaba en el lugar Esa es una información que salió ahora Yo no la tengo incorporada Capaz están algunos celulares secuestrados Todas esas imágenes, pero no fueron incorporadas oficialmente Ni resulta una investigación ¿La casa de Lucina fue el lugar donde la habrían matado? Para mí sí, para mí sí Buenas noches chicos Fiscal, ¿piensan en ponerle custodia a la mamá de Cecilia? ¿Lo solicitan? No va a hacer nada Bueno, ahí lo escuchábamos entonces al fiscal Jorge Cáceres Olivera Quien lidera esta investigación Ahí sale, va saliendo el fiscal El fiscal que conforma este equipo fiscal especial Para tratar de esclarecer lo sucedido En el supuesto femicidio de Cecilia Triszowski Que recordamos fue vista por última vez Ingresando a la casa de Merenciano Sena y Marcela Acuña El viernes 2 de junio alrededor de las 9 y 16 Las cámaras de seguridad la captaron por última vez Ingresando junto a su pareja César Sena Quien está acusado también en esta causa Por homicidio triplemente agravado Por la participación incluso de 3 o más personas Recordamos que hay 7 detenidos Entre los... Y todos, absolutamente todos Están imputados por homicidio agravado Ahí estaba entonces el fiscal En declaraciones a los medios de prensa Afirmaban que la hipótesis Tal como la habíamos informado en Diario Chaco A manera de primicia Hace unas horas Luego de que Gustavo Obregón saliera De su declaración indagatoria La hipótesis que maneja la fiscalía Entonces acá el fiscal Jorge Cáceres Bolívera Acaba de confirmar Y a su manera Que la hipótesis Está casi prácticamente probada Está prácticamente confirmada Que Cecilia Striszowski Habría sido asesinada En la casa de Marcela Acuña Y en Merenciano Sena Los dos piqueteros Se retira entonces ahí El fiscal Jorge Cáceres Bolívera Lo estamos viendo en la camioneta Del Poder Judicial Transportándolo Hace tan solo unos minutos Antes de que salga el fiscal Jorge Cáceres Bolívera Fue que se fue La otra fiscal Nelia Velázquez El otro fiscal Jorge Gómez Ya se había ido Antes incluso De la declaración De Fabiana González Ahora resta Resta la incógnita De saber En qué momento La van a sacar Fabiana González De aquí Porque recordemos Que fue ella La última En prestar La declaración indagatoria En este edificio En esta sede En la sede de Resistencia Bueno nos están comunicando Acá desde la policía Que va a ingresar Ahora mismo El móvil De la policía Suponemos que es para Para retirarla Fabiana González Y trasladarla nuevamente A donde estaba alojada La división policial Donde estaba alojada Todo esto En un grave marco electoral Que se va a dar En la provincia Este domingo En las primarias Simultaños y obligatorias Ahí están los medios nacionales Quienes han replicado El caso también Y se han acercado Luego de los Las continuas noticias De la prensa local Y ahora Siguen desde muy cerca De la situación Ahí vemos como ingresa Vamos a tratar de acercarnos Vamos a seguir Para ver si podemos Si podemos seguirla de cerca Seguir de cerca Al ingreso de Fabiana González En el momento En el que así Lo determinen Los agentes nunca podría meter la esquina el maestro es un maestro es un maestro es un maestro es un maestro son vici vamos para adelante vamos muy bonito Aquí se va a ponerlo Vamos a cerrar el círculo Santander, por favor Estamos tratando de sacar fotografías Sssssss Puedes sacar Me voy a mover porque mirá Ni mi micrófono quiero sacar Nooo ¿También hay vos? ¿También hay? ¿También hay? ¿También hay? ¿También hay? ¿También hay? Estamos esperando a ver si Fabiana González Sale de la Fiscalía de Resistencia ¿Esta era la onda? 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 No sé que tenía el gato Con el palo ¿Esta era la onda? ¿Esta era la onda? ¿Esta era la onda? ¡Atento! Ahí sale, ahí sale Ahí salía entonces Se subía al auto Fabiana González Con una buena estrategia Por parte Perdón, perdón Por parte De los agentes Quienes la trasladaron Quienes la subieron inmediatamente En el lado, por el lado derecho Del vehículo Ahí se la ve Ahí se la ve Se la ve totalmente tapada Se la ve absolutamente tapada Con la campera rosada La estamos observando ahora mismo A Fabiana González Dentro del vehículo Se la ve muy claramente, ¿no? Ahí la tiene Ahí la tiene Ahí, ahí, ahí Bueno, ahí estábamos Tenemos imágenes de primera De primera calidad Ahí va, ahí va, ahí va Y ahí se fue Fabiana González Ahí va Fabiana González, eh Allá se va entonces Fabiana González Es acusada Por la fiscalía De ser una de las principales Eh Partícipes En este femicidio De Cecilia Strasowski Y cuya declaración Tardó cerca de dos horas Al igual que la declaración De Gustavo Obregón Su pareja Muchas gracias a todos Por seguir esta transmisión Y los invitamos nuevamente A estar A estar presente En nuestro sitio web Donde hemos adelantado A manera de primicia Lo que La declaración De Gustavo Obregón Y que finalmente El fiscal Terminó confirmándolo Al salir Y afirmar que Las declaraciones Habían sido claves Para el desarrollo De la causa Y la investigación Dando Dando casi por confirmado Que Cecilia Strasowski Fue asesinada En la casa De Merenciano Sena Y Marcela Acuña El último viernes 2 de junio Muchas gracias Muchas gracias a todos Incluso Incluso De todo lo que sucedió Con Cecilia Strasowski Vamos a estar informando Más En breve En nuestras redes sociales Y en nuestro sitio web DiarioChaco.com Así que asegúrense De mantenerse actualizados Muchas gracias a todos Y hasta la próxima No Un otro teléfono Un otro teléfono